Sí, así es. Una historia realmente fantástica, si podemos decir, porque realmente ahora ella se encuentra aquí con su hijo, tranquila. Nos contaba fuera de micrófono muchísimas cosas que vivió, ¿no?, para poder llegar aquí a la Argentina. Recordemos, ella viajó 11 días, hizo una travesía vía terrestre. Caracas pasó por Ecuador, pasó por Colombia, pasó por Chile, pasó por Perú, hasta que llegó a Argentina y finalmente se instaló aquí, en Córdoba capital, donde se encuentran algunos familiares. Y nos contaba lo que fue esos 11 días, teniendo en cuenta que ella estaba embarazada de 8 meses, estaba por dar a luz en cualquier momento y corría peligro, obviamente, esta criatura. Ahí la vemos con el bebé. Así es, que se llama Enzo también, ¿no? Enzo. A ver que... Elegí ese nombre para él. A ver que nos cuente cómo fue esa odisea, claro. Sí. Bueno, Mallory, una odisea que finalmente ahora ya estás tranquila, finalmente llegaste a la Argentina. ¿Por qué elegiste Córdoba? ¿Por qué ya estás aquí? ¿Cómo fue estos 11 días de viajar vía terrestre? Hola. Bueno, elegí Córdoba porque ya tenía un familiar acá, mi hermana. La travesía fue terrible, claro. Tanto tiempo en estado. Y, bueno, venía con peso en mis maletas. Entonces, el peso, no quería hacer tanto esfuerzo por el bebé. Tuve un compañero que me ayudó desde Venezuela. Él llegó hasta Buenos Aires. Y lo fuerte fue que de Venezuela a Colombia, como tienes que pasar la frontera a pie, estaba lloviendo, se nos mojó el equipaje. Entonces, toda la ropa de cambio del viaje se me mojó toda. Y luego los pies se te hinchan de tanto tiempo de estar sentada, se hinchan los pies. Terrible. Usar el baño del autobús en pleno, en las vías también es complicado. Es fuerte la parte de aseo para venir acá. Marjorín. ¿Cómo elegiste Córdoba? ¿Tenés familiares aquí, no? Sí, sí. Tengo familiares. Tengo a mi hermana. Ella ya tiene trabajo, estaba establecida. Y bueno, ella también quería que me viniese acá mi mamá y el papá del bebé también. O sea, deseaban también que saliera lo más pronto posible antes que el bebé naciera. Y bueno, lo logramos, gracias a Dios. Pero bueno, quedaron ellos allá y yo estoy acá. Florencia, te estás escuchando atentamente. Marjorie, ¿qué tal? Quería preguntarte los motivos, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué? ¿Y cómo fue el proceso de pensar, de decir, chau, me voy, me voy de mi país con todo el dolor, pero me tengo que ir? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, la situación económica, política y social en el país actualmente es difícil, es complicado. Sí. Y conseguir subsistir, sobrevivir en el país es difícil. Hay familias que tienen dos, cuatro sueldos, personas profesionales y no es suficiente para llevar un hogar. Entonces, aunado a esto, venía el bebé y conseguir los alimentos para una criatura, los pañales, la leche, es difícil. Por lo menos para los pañales, si estás en estado, debes demostrar que estás embarazada con algún eco, algún examen, porque si no, no te venden los pañales. Si estás reciente en el embarazo, no te los venden. Por lo que, digamos, hubo que irse. Hubo que irse, ¿no? ¿Cómo fue esa despedida, Marjorie, esa despedida de tu familia allí, de tu país, que está en llamas, lamentablemente? Bueno, como todas las despedidas, hay llanto, hay la esperanza de volvernos a ver. Y, bueno, es traumático, porque dejas toda una vida para venirte a comenzar de nuevo en otro lugar. Recién Florencia me comentaba también acerca de la situación que vive ahora en Córdoba. Ella me decía, me encuentro más tranquila aquí porque voy a la esquina y puedo comprar los pañales, que es lo que más necesito para mi hijo. Y no me piden nada para comprar, ni siquiera los pañales, la leche, obviamente todo, ¿no? Puede comprarlo, puede salir libre, puede hacer lo que ella tiene y gana, digamos, por decirlo así, con su hijo, salir a pasear tranquilamente. Y esto no lo estaba pudiendo hacer. Ahora esperan a tu familiar, ¿no? Algunos familiares que lleguen, especialmente el papá de esta criatura, ¿no? Sí, deseo que llegue pronto el papá. Está difícil, está ruda que venga pronto porque es complicado venir. Por la vía aérea no puedes venir. Conseguir las divisas allá es algo ilegal porque no puedes manejar dólares en efectiva en el país. Y lo más fácil es venirse por tierra, pero ahora el éxodo es más grande. Ya con tanta restricción de vuelos aéreos, ahora ya la mayoría de las personas o se viene por tierra vía Colombia o se viene por Brasil. Me contabas recién que también algunos vecinos, gente que se enteró de que estabas aquí ya con tu hijo, te están brindando ayuda. Sí, aquí hay una comunidad venezolana, no pensé que era tan grande. Y, bueno, siempre el venezolano siempre ha tenido ese calor y esa cuestión de ayudarse unos a otros. Y cada vez que llega alguien es como una alegría para todos nosotros. Y existe un grupo donde nos ayudamos, nos pasamos información, quién necesita. Y, bueno, nos reunimos. Claro, yo no he podido compartir mucho con ellos, solamente el día de las elecciones del 16. Pero sí, cada quien va poniendo un granito de arena. De hecho, ahorita voy a buscar unas cuestiones que me tienen para el bebé allí en el centro. Bueno, ¿y él?